Bueno, soy psicóloga, me llamo María Lola Parra y llevo mucho tiempo trabajando en el ámbito familiar y educativo con cuestiones relacionadas con el aprendizaje, el desarrollo, etc. El tener contacto con un idioma desde el nacimiento, desde muy pequeño, es muy importante como tener contacto con otro tipo de actividades a nivel de estimulación. Es decir, los niños van desarrollando sin darse cuenta de una manera muy natural áreas cerebrales que tienen que ver con el lenguaje en general. Estoy hablando siempre de edades muy pequeñas, siempre nos estamos centrando en edades de 0 a 3 años que es lo que nos interesa concretamente ahora cuando hablamos de un centro bilingüe, por ejemplo. Entonces, en estas edades, como digo, hay muchas diferencias individuales pero es verdad que a lo largo de los años esta estimulación a la que los niños se han visto expuestos en estas primeras edades va a tener resultados, tarde o temprano, más bien temprano que tarde. Se les va a ver cierta facilidad para el contacto con el lenguaje y sobre todo mucha naturalidad. Les preocupa mucho a algunos que cuando los niños tan pequeñitos están en contacto con otro idioma al mismo tiempo que el suyo, que el materno, les preocupa que tengan cierto retroceso o cierto retraso en la adquisición del lenguaje en general o de la expresión igual. Bueno, la verdad es que yo pienso que esto no es así. Es decir, creo que es mucho más beneficioso lo que se consigue cuando un niño muy pequeño se pone a un bilingüismo o tiene contacto con dos idiomas de manera paralela. Es mucho más beneficioso los resultados, los efectos que las consecuencias negativas que pueda tener. Si los padres, desde luego, no tienen habilidad en un segundo idioma, es muy poco lo que pueden hacer pero siempre puede ser interesante, como por ejemplo, pueden tener contacto con algún material audiovisual, alguna serie de dibujos animados en inglés o algún material editado de CD en inglés para niños muy pequeñitos de una duración de entre 10 y 15 minutos diarios. Luego, muy interesante también, libros para niños muy pequeños que sobre todo van a ser de vocabulario ¿Qué pasa? Que los libros alguien se los tiene que leer, evidentemente ellos no los van a leer. Pero bueno, se requiere por parte de los padres o de algún adulto cercano a la familia que sepan un poquito, porque el base de vocabulario es muy sencillo y muy asequible. Tener CD de canciones infantiles para niños muy pequeños en inglés que los vamos oyendo con cierta frecuencia o cuando vamos en el coche, que suele ser bastante común, pues también muy interesante para estimular a los niños el aprendizaje de otro idioma. Sin darse cuenta, ellos van a ir aprendiendo la canción y van a imitar sobre todo la pronunciación. Por supuesto, si ya entramos a hablar de familias que tienen un cierto nivel de inglés, aunque sea medio, pues va a ser muy interesante también que en algunos momentos del día se dirijan a ellos en este idioma. Todos los días les decimos, venga, es la hora de comer en inglés, o vamos a lavarnos las manos en inglés, o es la hora de dormir, etc. Es decir, algunas rutinas diarias se las decimos en el otro idioma, inglés o francés, pues ellos lo van a captar rápidamente el significado y va a ser también muy natural. Bastante importante para los niños de 0 a 3 es que no los estemos evaluando con frecuencia sobre el idioma. Es decir, no es conveniente, yo no lo recomiendo en absoluto, que les preguntemos, ¿cómo se dice esto en inglés? O, ahora digo en inglés. No es recomendable. Los niños cuando se lo dice esto suelen retraerse. Sienten que están siendo evaluados y no les gusta. Y entonces van a empezar a mostrar conducta de rechazo, de cierto rechazo sobre el idioma. No les va a gustar, van a sentir cierta presión y ya eso no nos interesa. En la edad de 0 a 3 lo que nos interesa es estimular, presentar los estímulos, que a ellos se interesen, que se preocupen, que curiosen. Y a partir de ahí les va a interesar. Y en un momento dado nos van a sorprender porque van a empezar a hablar en inglés. Uno antes y otro después. Y la pronunciación nos va a interesar, también nos va a llamar la atención. Pero esto es proporcionalidad directa. Cuanto menos les preguntemos así directamente sobre el idioma, más rápidamente y más fácilmente ellos se van a soltar.